La oficina local del Patronato Nacional de la Infancia en Osa y la Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia van a realizar este viernes 1 de abril del 2022 de 8 de la mañana a 2 de la tarde elecciones infantiles, por lo que hacen una invitación a todas las personas menores de edad del Cantón a ejercer su voto en las oficinas del PANI ubicada en Ciudad Cortés, cerca de la pulpería de 5 esquinas y en metros este. Para consultas pueden hacerlo en los números telefónicos 2788-8614-8970-2892 o al correo a yjimenez-pani.go.cr Se estará solicitando el cumplimiento de los diferentes protocolos.